¿Qué es la psicología positiva? Las organizaciones, las parejas, las empresas, las familias, los sistemas que sí funcionan para entender qué es lo que están haciendo y tratar de replicarlos en los que no funcionan. Entonces, la ciencia de la felicidad, que es la psicología positiva, si bien no ignora lo que no funciona, lo que hace es apalancarse y entender lo que sí funciona para tratar de resolver lo que no. La psicología positiva es la ciencia de la felicidad y tiene un enfoque en el para qué, un enfoque en el futuro, lo cual es un enfoque de esperanza y de optimismo hacia la vida.